¿Faltas administrativas pueden derivar en denuncias penales? Sí, eventualmente sí, eventualmente sí. En principio, por lo general, cuando nosotros hablamos de una falta administrativa, es que hay cierta responsabilidad netamente administrativa, ya sea del personal o de los funcionarios. Los funcionarios que dejaron su gestión, por supuesto, no pueden ser juzgados por un sumario administrativo, pero si el personal que tenía una dependencia a cargo, incurrió en falta de sus deberes, se hará la información sumaria y posteriormente se iniciará el sumario administrativo con todas las garantías, como de hecho ya hay un sumario en proceso. ¿Cuánto... ¿Cuánto experiencia, qué probabilidad hay, o sea, de qué temas quería usted que se pueda ver un tema más avanzado para una presentación? Sobre los que... Y no viendo lo que... Miren, defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública son las más avanzadas en cuanto a las denuncias, en cuanto a la cantidad de pruebas que hay. Estamos estudiando la cuestión del peculado de bienes y servicios, que es el beneficio particular del uso de bienes o servicios por parte de funcionarios del Estado, y se están estudiando algunas cuestiones que tienen que ver con obras en particular licitadas en la anterior gestión. ¿Son todos datos que surgen de la auditoría o hay alguna investigación para que... No, hay otros datos que han surgido de trabajo que hizo la doctora, de recabar información y que por ahí no ha pasado por la auditoría. Sopra auditoría. ¿Ustedes, la forma de operar a partir de acá, ustedes pueden venir, instalarse, hablar con los funcionarios, buscar cosas? ¿El convenio qué implica? ¿Cierta libertad de la auditoría o no? No solamente implica por parte nuestra o de los profesionales realizar las denuncias penales, realizar todos los sumarios administrativos e informaciones sumarias necesarias. Implica también un sistema de colaboración con el municipio en cuanto a la generación de protocolos para evitar que se sigan sucediendo cuestiones que se sigan sucediendo. No es este único municipio que nos ha solicitado alguna colaboración. Hay varios municipios de la provincia que también han detectado ciertas irregularidades y nosotros colaboramos en la elaboración de esos protocolos para la transparencia administrativa y para evitar que se usen este tipo de perjuicios, que muchas veces implican, como dijo el doctor, delitos penales y otras veces irregulares administrativas. A veces a sabiendas y a veces por ignorancia o no tener un protocolo que tiene que seguir el funcionario o agente público para poder llegar con normalidad y transparencia a la finalidad de un trámite. Claro, que pudo haber existido en algún caso buena fe, pero... Es posible, sí, 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 es posible. ¿Y en el caso del estudio de ustedes, ¿la primera vez que abordan una definición de estas características? Mirá... ¿Cuál municipio, por ejemplo? No es la primera vez. Tenemos algunas causas en trámite, otras que están siendo investigadas también y están próximas a hacerse la denuncia. Dentro de este grupo de abogados, quien le habla, y el doctor Paglioto, por ejemplo, hemos formado parte hace algunos años de lo que era la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Ambos fuimos fiscales, yo tenía un fiscal general, quien entregó la fiscalía cuando fue de la ley, de su creación. O sea, hay cierta experiencia en lo que es el manejo de la cosa pública y de los delitos que de ellos conllevan. ¿Estamos hablando de alguna cantidad de montos involucrados en las investigaciones? ¿Han llegado a algún número? No, no se han determinado montos. Lo que pasa es que la defraudación a la Administración Pública, lo que hay que entender, los delitos de los llamados de corrupción, o de guatemal, o sea, como quieran llamar, no son cualitativos, no son cuantitativos, sino cualitativos. No importa que un funcionario se robe un peso, o 100, o 10 mil. Por supuesto que el perjuicio patrimonial va a ser mayor cuanto más dinero falte en la Administración Pública. Pero el delito es cualitativo, hace al incumplimiento de los deberes del funcionario y enriquecerse por el paso de la función pública. O enriquecer a terceros. Digamos, no existe el delito de corrupción. Lo que existen son estas otras figuras. Exactamente, exactamente. Por eso dije los llamados delitos de corrupción. ¿Sobre el precio han detectado o no? Estamos viendo algunas obras en particular, los funcionarios están en eso. En particular, hoy por hoy no hay ninguna denuncia sobre ese tema, pero se están observando algunas licitaciones que tienen que ver con alquileres de bienes y servicios y con obras y contratando algunas que se han realizado. Pero eso ya sería parte de la... Nosotros intervenimos en una parte posterior. O sea, cuando se detecta la irregularidad, se nos consulta y recomendamos qué pruebas realizar, qué documental apuntar, etcétera, para darle forma eventualmente a una denuncia penal.